Muy buenas chavales, ya hemos alcanzado la meta de 350 likes, incluso la hemos superado, así que aquí tenéis el vídeo. Sé que viene con un poco de retraso, a mi pareja le han dado la vacación en el trabajo y había que aprovecharlo, espero que lo entendáis. Os pido disculpas entre todos y os explico un momento la situación del vídeo. En el vídeo anterior, como ya sabéis, me stalkearon, más bien me hicieron counter y una vez que estuvieron allí, yo hablé por micrófono, me reconocieron... Entonces ahí comenzó el stalkeo, porque según ellos no me estaban stalkeando. Como ya visteis al final del vídeo, aprovechemos un momento para venir de base con armas. Una de las cosas que lo confirma es que cuando volvimos de base con armas para intentar pillarlos por la espalda o algo... Entonces, ¿por qué en ese momento cuando volvimos de base no había ninguno de ellos en el techo y estaban los tres esperándonos las rocas de afuera? Es que es obvio, sé que muchos de vosotros que veis mis vídeos sabéis que ese día en el directo estaban hablando por el chat, que estaban riéndose de lo que yo decía en el directo, que casualidad, no me estáis mirando el directo y sabéis que estoy hablando de vosotros. Decían por el chat que si tenía una caja de piedra, que si tenía esto, que si tenía lo otro. Sabían perfectamente el look que había en mi base, tanto el look que había en la base. Que por cierto, la base, en el momento del vídeo anterior dije que me iba a cenar y ahí acababa el vídeo. Y estas señoras aprovecharon para reidearme la base que había reideado. Yo podría pensar perfectamente que es un counter, que tal... Pero el primer chico que me reconoció la voz cuando hablemos por el chat del juego parecía friendly, parecía que le caía bien. Sin embargo, el colega de él estaba nada más que diciendo yo no soy friendly, no sé qué, no sé cuánto, sal fuera, vacilando. Así que resumiendo esto, sabían lo que había en mi base main, sabían lo que había en la base reideada, aprovecharon para reidearme cuando me fui a cenar, sabían que estaban hablando de ellos en el streaming, incluso vinieron algunos pvp que vaya a ver ahora. Así que decirme, si esto no es stalkeo, decírmelo que es. Así que nada más, chavales, disfrutad del vídeo. Toma, respira, hijo de puta. Que los cojo y los meo. Mira la única manera que me han matado, esperándome las piedras, si me están ennipeando. Si me están ennipeando. Qué pena dan, tío. Aquí ya es cuando volví de cenar y prendí directo. Ya me habían recreado. De todas formas tengo que tirar para acá. Camino verde. Ya, voy a ir equipado. Venga, dispara. Solo te les cuento las cosas. Viene desde la punta. Me pega un tiro. No viene ni a lutearme siquiera. Porque sabe que no llevo nada. Ay. Ahora tengo un cooldown, tío. 40 segundos. Bueno, tengo el saco del launch. Mira, ahí hay uno ahí. ¿Lo veis? Me gusta que te cabree. ¿Tres? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, hay otro. Hay otro. ¿En la torre? ¿En la torre? ¿En la torre? ¿En el silo o...? Sí, en el silo en el que te gustan las cajas. Sí, Cruz. Sí, me va bien. Acabo de probar. ¿Le queda una? ¿Una? ¿Una? ¿Le queda una? Me ha matado, ¿eh? Le queda una. Lleva cuatro. ¿No? Sí, abajo con Hanma. Vuelvo, ¿eh? Naque. Ha funcionado, ha funcionado. Me vienen dos. ¿Me ha hecho reclamos? ¿Me ha hecho reclamillo? El reclamo de la torre. ¿Vaya a venir o no vaya a venir? Vale, sí, 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 sí. Uno muerto. ¿Vale? Sí, 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 sí. Qué gracia, estás, sí? ¿Vale? ¡Vale! Vale, sí, 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 sí. Otro muerto Otro muerto Otro muerto Venga esta, el perro ¿Me van con arma o qué? Nada más Están todos en un gire Voy a descargar y vuelvo Quiero matarlo otra vez Uno muerto 20 matantes te he armado ¿Tienes? Toma equipo bueno No mueras, ven Toma No quieres morir ¿Es del Zasma o el otro? No, 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 no No te la juegas Va, tranqui, tranqui Uno muerto Son más, eh Son dos más Ayuda ¿Muerto otro? ¿Muerto otro? ¿Muerto otro? ¿Muerto otro? ¿Muerto otro? ¿Muerto otro? Qué buena Qué buena Ten cuidado que vengan los de la teléfono, eh No, no, no ¿Eres tú? Sí, sí, soy yo. Me voy. Vale. Vale, déjalo. Tú metete para adentro. ¿Tú llevas a Thompson? No, no, no llevas nada. ¿Y por qué no reportáis tú el escarqueo? Eso no tiene eva. Digo que los baneen de este server y ya está. Que no tiene baneo eso. Ah, no? No. En los comunitarios sí puede. Sí. Uno muerto. ¿Algo fuera? No. 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 ¿Tienes mini? Sí. Sí. Un otro muerto. Queda uno, ¿eh? Queda uno por ahí, muerto ¿Lleva dos? ¿Lale? ¿Lale? ¡Lale! 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 ¿Más ruseado? Lleva, mocha Mocha, muerto No, para casa otra, hijo de puta Voy a aprender a más jugos Ale, coméntame otra historia aquí abajo Que me interesa, que te voy a hacer mucho caso, campeón Venga, hasta luego ¡Vamos! ¿Por qué hacen ahí? Vale, no ¡Vamos! 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 ¿Este no tiene semi? Ah, lo llevo los dos Tienen que estar ya temblando ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, loco, chaval! ¡Chaval! ¡Loco, va! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! Me están solo con los logos. ¿Eres está pegando el techo? No, tú vente. Y te necesito encima, que yo no puedo subir. ¿No tienes algo por aquí? Un caballo. Un caballo. No. Y no tengo una escalera. Es que necesito una escalera. Es que necesito una escalera. ¿Ahí hecha? Sí. ¿Dónde? Ahora voy a apacitar la escalera. Un tío yo allí y aquí tengo otro. ¿Una? Un tío la roca me ha matado con Thompson. ¿Sí? Sí. Han cerrado. Se llama el tío Nohans. ¿Nohans? Sí. Hay dos grupos. No, no sé lo que es. No lo conozco a ese chaval, pero... No. 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 Nice Pepo ¿Eres tu? No, me ha tirado un Pepo pero se ha matado Como me viene esa heavy Como me viene el lanza pepino ¿Qué sigues viendo? Un tío, un tío me ha deleteado ¿Ha matado? Sí, sí, hay un tío, claro Cerrado en la puerta con un MP5 ¿Pero cómo es la puerta? No, no, está abierto, está ahí en el hueco Está en el hueco Es que me va a matar si me tiro con el Pepo Seguro Está muy cerca el tío, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Hay unos químicos, tío ¿Mucerca, mucerca? Y este gente es el fail del año ¿A dónde cerca va? Me ha matado Lo sabía, tío Me ha matado Y ha caído el cuerpo, ya, rip Ha caído el cuerpo, rip Ah, tío, ¿cómo me mata y eso, tío? Y bueno, gente Espero que os haya molado el vídeo Como ya he dicho antes Iba a dejar el whippet Lo despauneé todo Quería disfrutar esos misiles Tirarlo a alguien online Disfrutar Si salía bien guay Si no, pues F Al final salió F Pero bueno, igualmente Espero que os haya molado el vídeo Si ha sido así Espero que me dejéis un pedazo de like Os suscribáis si no estáis suscritos Y nada más que deciros Nos vemos en el próximo vídeo Yo lo séorken No hay sino también Sí, es un me dislike Sí, es muy bueno No hay Sí ¡Oh, no hay sino!